Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, ahora le cuento que en España los dios judiciales de su esposo llevaron a la infanta Cristina al banquillo de los interrogatorios. En una imagen inédita, la hija menor del rey Juan Carlos de Borbón tuvo que dar cuentas de hasta dónde estaba enterada de los negocios ilícitos de su cónyuge. Esta es la historia. Es la infanta Cristina, la hija menor del rey de España, camino del banquillo de los acusados. Por vez primera en la historia de la monarquía española, un miembro directo de la corona entra en un juzgado para ser interrogado por dos presuntos delitos. Fraude fiscal y blanqueo de dinero negro. No me consta, no lo recuerdo, no conocía. Han sido las respuestas más habituales que ha respondido la infanta siguiendo la recomendación diseñada por sus abogados y que se basan en la estrategia de decir que ella no era conocedora de los asuntos económicos que su marido, Iñaki Urdangarín, realizaba en las empresas fantasma que había creado. Y todo pese a que la hija del rey era copropietaria de algunas de estas empresas al 50% con su marido. Pero nada, la infanta ha declarado que no era consciente de nada y que firmaba cualquier papel que le ponía delante su marido porque, decía, creía totalmente en él. Un interrogatorio maratoniano de muchas horas en el banquillo de los acusados, pero siempre las mismas respuestas. Confiaba plenamente en mi marido, no me consta, o no lo recuerdo. Y ello, aunque el juez que la ha interrogado ha formulado a la infanta hasta 400 preguntas presentando a la hija del rey, entre otros métodos, con la tarjeta Visa que tenía expedida a su nombre y con cargo a la empresa fantasma Esum, con compras cercanas al millón de dólares. Para nada, para nada, no, no, no. Va todo muy tranquilo, pero sin contestar a nada. El 95% no sabe, no conoce a nadie. ¿Pasando un mal trago? ¿Pasando un mal trago? Sí, creo yo. Yo creo que sí, aunque contesta con mucha tranquilidad, pero siempre se nota que está muy preparada. Por no conocer, según la hija del rey, ha llegado a afirmar que no conocía siquiera quién pagaba el servicio doméstico de su casa particular, aunque fue su propia empresa y la de su marido quien contrató a este servicio doméstico. La Casa Real Española sabe que está tocada y prueba de ello, además de los sondeos de opinión que le son desfavorables mayoritariamente por primera vez en España, es la enorme expectación mediática que ha tenido esta declaración de la infanta, con más de 400 periodistas de todo el mundo cubriendo la información. Al margen de la declaración de la infanta, en España, la sociedad, la gente en la calle lo que piensa es que este juicio no es tanto contra la hija del rey, sino mucho más contra el futuro de la monarquía como institución en España. Informo Juan Pedro Manzano.